Lo que estamos haciendo, tenemos que tener fe en el compañero, los clásicos se juegan con mucha actitud y ustedes se merecen una alegría y hoy tenemos que darnos esa alegría y en nuestra casa nadie viene a partir de ahora a letarnos, nadie viene a sacarnos los puntos ¿Por qué? Porque vamos a entrar a matar. ¡Vamos a jugar! ¡Gracias!